Un tío vivo gira a 30 revoluciones por minuto. Esa es la velocidad angular. Calcula la velocidad angular y la velocidad lineal de un caballito que esté a 1,5 metros del censo. Tiene un caballito a 1,5 metros y otro caballito que está a 2 metros. No supone que estos son 2 metros. Calcula la aceleración normal. Que eso no te lo he explicado, no te lo he explicado. Bueno, la velocidad angular es la misma para los dos. ¿Vale? Vamos dando vuelta a la misma velocidad. Entonces voy a pasar esto a... radianes por segundo. Vería. Una revolución. Son dos pi radianes. Y un minuto son 60 segundos. Vengo a la calculadora. Y esto es. Pi da pi. 30 por 2 pi es 60 pi. En vez de 60, pi. Pi radianes por segundo. Y luego... Me pregunta. La velocidad lineal. La velocidad lineal era la velocidad angular por el radio. ¿De acuerdo? Que dijimos que cuanto más lejos estaba del centro, más velocidad lineal tenía que tener para recorrer el mismo ángulo en el mismo tiempo. Entonces cuanto más lejos esté del centro, más te mareas. ¿O no? Mayor el lado tiene que pegar y saltar. No. ¿De chico no había ahí los... De esto había cosas que daban vueltas. Y te podías poner por dentro o por fuera. Y te ponías por fuera. iban más rápido y si te soltabas tú llevas, cuando tú te sueltas llevas la velocidad que llevas dando vueltas, entonces sales para acá y sales con la velocidad que llevas después pega una hostia buena, ahora si vas por aquí por el centro vas muy lentito ahora conforme te vas alejando vas poniendo más velocidad ¿tú te has montado la gaseola loca? cuando se pone a la vuelta tú te puedes poner de pie en el centro, es mucho más fácil cuanto más estás en el centro porque realmente casi no te estás moviendo, si estás en el centro da vuelta, no te mueves, pero conforme te vas alejando cada vez te vas empujando más, entonces te cuesta más eso, en todas las ideas te tienes que agarrar quedarte de pie es más difícil porque vas más rápido entonces la velocidad lineal del que está 1,5 sería pi por 1,5 1,5 pi que se hiciera lo que es 4,71 metros por segundo y la velocidad del 2 del que está 2 metros sería la velocidad 1 pi por 2 pi 6,28 metros por segundo va más rápido ahora te piden una cosa muy rara que es la aceleración normal bueno pues la aceleración normal es para que un cuerpo se mueva en línea recta solo tiene que tener una velocidad ¿vale? pero ¿qué pasa si quieres que dé una curva? si quieres que dé una curva tiene una velocidad y quieres que dé una curva tienes que tirar del cuerpo hacia el centro donde quieres que dé la curva ¿vale? si tú vas por una carretera es así y quieres dar la curva tienes que hacer una fuerza hacia el centro de modo que la velocidad vaya cambiando de dirección conforme va dando la curva la velocidad así hasta que te pongas así bueno pues esta aceleración que va hacia el centro de donde quieres dar la curva se le llama aceleración normal ¿vale? y es perpendicular a la velocidad siempre tiene que ser perpendicular ¿quién hace la aceleración normal? cuando tú llevas un cose tú lo que haces es girar el volante al girar el volante las ruedas giran y empujan el cose para el otro lado ¿vale? ¿qué te pasa cuando tú das una curva? ¿para dónde se te va el cuerpo? ¿para el otro lado de la curva? para el otro lado de la curva ¿por qué? porque tú tienes la aceleración dentro del cose entonces el cose se va moviendo aunque estés dentro tú te mueves un poquito para el lado bueno pues la aceleración normal es la velocidad lineal al cuadrado al partido al lado tan fácil como esa entonces si la velocidad de esta es 6,28 sería 6,28 al cuadrado al partido al lado y es una aceleración son metros partidos en segundo el cuadrado ya lo puedo